¿Qué es la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad? ¿Qué es la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad? No es control, lamentablemente por estas cuestiones de la política me han hecho campañas sucias con el personal municipal diciendo que yo iba a echar gente, nada más alejado de la verdad que eso. De ninguna manera se me pasa por la cabeza echar a nadie. Lo que sucede es que en el municipio hay una planta política gigantesca que tienen contratos con el intendente y terminan su contrato cuando el intendente se va. Si, insisto, la planta de personal de la Municipalidad, la planta estable, va a recibir tareas porque es lo que necesita, que le den tareas y responsabilidad. Y con los que voy conversando, que son muchos ya, están muy contentos con esta nueva etapa que se va a abrir en el municipio. ¿Qué es la Municipalidad de la Municipalidad de la Municipalidad? Si, en la zona norte no tenga que hacer 14 kilómetros para llegar a la sede municipal o lo mismo a un vecino de Santana. Vamos a hacerle un poquito más fácil la vida al vecino de Santana. Lo que viene inmediatamente o a la par es poner a funcionar, a hacer funcional la ciudad. Hoy la ciudad está fuera de servicio, para utilizar términos de maquinaria. Está fuera de servicio porque hay innumerable cantidad de calles que son intransitables. Intransitables porque están poniendo en juego la vida de las personas. Se soluciona con lo que han hecho los intendentes en las últimas décadas. Parchar, que no es mi idea llegar a parchar. Yo no llego al municipio a parchar. La tarea importante que se va a hacer, y ese es el núcleo de mi gestión, va a ser, por primera vez en la historia de la ciudad de Salta, una política de Estado Municipal. Y la política de Estado Municipal no es otra cosa que hacer las obras que son tan necesarias para nuestra ciudad y que nunca se hicieron porque no se ven. Son las obras necesarias que van abajo de las calles. El caño de agua, el caño de agua de cloaca, los ductos de cableado, que tampoco se han programado, y el pavimento después arriba.